Mera, esta perra cuando consigue el encierro, abre la boca y no cierra. Me hago compositor, Colombia, Máñez y yo, y yo me llamo ahí, ¿cómo hago la música sabrosa? Esta perra cuando consigue el encierro, abre la boca y no cierra. Ay, hoy no le compro la fe, porque más tarde me sale que amarecerá, pa' que perra, borra. Ay, hombre. ¿Cómo es la del chocho, señor Ziquito? El chocho hay que gozar mucho. Vamos a cantarle este primero para poder estar. Él es chiquita y bonita, mami, ay, que ya nació en Bogotá, y aquí hay una cosita, mami, mía, que no me puedo aguantar. Ay, palomita, paloma, cuando me mira yo la veo más bonita. Ay, palomita, palomita, paloma, ay, que ya me estaba mirando, yo no miré primero. Ay, palomita, palomita, paloma, cuando me mira yo la veo más bonita. Ay, palomita, paloma, cuando me mira yo la veo más bonita. Ay, palomita, paloma, cuando me mira yo la veo más bonita. Ay, palomita, 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 ay, que ya me estaba mirando, no miré primero. Hasta que tira no se duerma, eso, sabroso. Tu dormida yo despierto mami, ay para lo preciado viera, contemplando tu belleza vida mía, que en vida me tiene muerto, contemplando tu belleza mami mía, ay que en vida me tiene muerto, ay palomita, 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 ay sabroso, eso. Ay, ayer en la tardecita, en tu jardín vida un to, y cantó una florecita, y aunque que fuera de noche mullé, cuídese el chocho, y yo, 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 cuídese el chocho, may, ay yo, Ay, mi vida yo soy el chocho, fuiste a quien me mataste con la flecha de tus ojos, el corazón me lo traspasaste, cuídese el chocho mami, cuídese el chocho mío, cuídese el chocho mami, cuídese el chocho mío, cuídese el chocho mío. Ay, si tu familia no quiere, que la vida muchos menos, será que no conviene, el amor es que tenemos muy bien, cuídese el chocho mío, cuídese el chocho mío, cuídese el chocho mío, cuídese el chocho mío. Muy bueno, cosas sabrosas.